Dios, ¿sabéis qué es lo que es? Añadí solo esto aquí arriba y tenía los rayos así moraditos normales, chiquititos, y ahora llegan hasta aquí, colega, mirad. ¡Judy! ¡Uh! Bueno, así sí se puede mantener. Pero que está caliente. ¡Judy! ¡Judy! Pero veis el rojo, eso que quema. ¡Wow! ¡Uh! ¡Ay, pega! ¡Dios! ¿Por qué? A ver. ¡Uh! ¡Uh! Con eso, con el chavo ahí, quema que te cagas. Pero, pero, guau, que, pero que te cagas, ¿eh? Mira, eh, aquí llega, ahí llega, ahí llega, ahí llega un montón, mira. ¡Hostia! ¡Hostia! Y ahí llega, al centro. ¿Vas? ¿Veis? ¿Qué es lo que hay, esta? ¿Veis? Se ve. viol y la potencia yo que esté demasiado demasiado increíble como aumentado no no sé el porqué bueno el porqué si la bobina esa no pero Dios